hola caquito que? bueno mandale unos maullidos a la mamá hola mamá del cine hola chicas hola valentina yo voy hasta por ahí les voy a comer todo el pozo todo el pozo es mío de tonapope como dos porciones si si bueno ya está mi gordo yo voy a estar mejor para ir a la calle si? bello bello cuando volves si 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 vas a tomar solcito si? vas a tomar solcito cuando estés en casa volveme mira bello bueno yo me voy ahora si? recuperate y hace caso a los médicos toma el ceme deja cambiarte el suegro si? bello 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 si gordosita va está bien que bello chao chao taquita de si? nos vemos chicas nos vemos nos vemos otro día si nos vemos nos vemos más tarde otro día si mi amor si si besitos mamá de cine chao mamá de cine chao vieja loca chao vieja loca chao chao chao